Hola, en esta videoclase, búsquedas en la plataforma, vamos a ver cómo se realiza la búsqueda tanto la simple como la avanzada en la plataforma Ebrary, cómo guardar esas búsquedas y además la información referente a la disponibilidad y los datos bibliográficos de los libros. La búsqueda simple permite buscar con una o varias palabras clave. La búsqueda avanzada permite indicar el campo donde se quieren buscar esas palabras clave. Bueno, podemos, tanto en las búsquedas simples como en las avanzadas, podemos acotar la búsqueda por uno o varios temas que ya están preconfigurados en la plataforma. Vamos a ver cómo son estas búsquedas. Para ello, nos situamos en la página web de la biblioteca, en el apartado Bibliografía recomendada en formato electrónico y accedemos a la plataforma Ebrary. Una vez estemos en la plataforma Ebrary, deberemos estar ya autenticados, habiendo introducido previamente nuestro usuario y la contraseña correspondiente para esta plataforma y vamos a realizar una búsqueda. Por ejemplo, introducimos actores, comportamiento político, hacemos clic en buscar en Ebrary y obtenemos un listado de documentos que cumplen la condición de incluir, de tener esas palabras, en este caso, en los títulos. Nos muestra por defecto los resultados en títulos y aparecen por orden de relevancia. Podemos listar este listado, podemos escoger la opción listarlo por título, que sería organizarlo alfabéticamente y luego por otros criterios, colaborador, editorial, fecha. También podríamos acotar la búsqueda seleccionando alguna de las opciones que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, seleccionamos Antropología. Y de los 102 documentos que teníamos inicialmente, han quedado reducidos a solamente 11 documentos. También podemos utilizar la búsqueda avanzada, para lo cual lo que haríamos sería ir introduciendo los términos que a nosotros nos interese y escoger en qué campo queremos que haga la búsqueda de esos términos o palabras clave. Si nosotros escogemos la pestaña resultados por capítulos, lo que obtendríamos sería un listado de los 15 capítulos que contienen, por orden de relevancia, de diferentes libros que contienen esas palabras clave. Para guardar las búsquedas las podemos hacer de dos maneras diferentes. Podemos o bien guardarlas haciendo clic en el botón Guardar búsqueda o entrando en la pestaña Búsquedas y siguiendo las instrucciones que vamos a ver ahora a continuación. Como podemos ver, tenemos aquí a nuestra disposición el botón Guardar la búsqueda, con lo cual lo que haríamos sería guardar la búsqueda que tenemos en este momento activa. Hacemos clic en Guardar búsqueda, nos despliega una ventana donde nos pide que pongamos un nombre a esa búsqueda que vamos a guardar, por ejemplo podemos llamarla número 1 y además tenemos aquí otras características también bastante interesantes. Podemos seleccionar la frecuencia con la cual queremos que el sistema nos haga una búsqueda periódicamente, repita esa búsqueda automáticamente y además nos la envía a la dirección de correo que nosotros tenemos aquí por defecto. Una vez que tengamos todo esto ya cumplimentado, damos al botón Crear y nos guardaría la búsqueda. Si nosotros escogemos la pestaña Búsquedas, tendremos aquí ahora mismo a nuestra disposición las búsquedas que se han realizado en esta sesión desde que hemos abierto, desde que nos hemos autenticado en la plataforma Ebrary y podríamos seleccionar cualquiera de ellas y guardarla. Por ejemplo, podemos seleccionar esta búsqueda, hacemos clic en Guardar y nos sale la misma ventana que hemos visto anteriormente. En lo que respecta a la disponibilidad y la información bibliográfica, hay que destacar que los libros que hay ahora mismo actualmente en la plataforma Ebrary se encuentran en dos situaciones diferentes. Unos tienen un acceso ilimitado, lo que significa que estos libros están disponibles tanto para la lectura en línea como también podemos hacer una descarga completa en nuestro dispositivo, en nuestro ordenador o en nuestro dispositivo móvil, pero que funcionaría como un préstamo, por lo tanto tendríamos a nuestra disposición esa versión, esa descarga durante 14 días. Luego, además, podemos ver lo que es la información bibliográfica que consiste en los datos que identifican a este título, a este libro, que sería el título, autores, editorial, fecha de publicación, ISBN, etc. Si, por ejemplo, encontramos un libro que no tiene disponibilidad ilimitada, lo encontraremos con esta forma. Nos pondrá que es un libro que tiene una disponibilidad limitada, que solamente tenemos acceso a una copia de este documento, que está disponible para lectura y que no está disponible para la descarga. ¿Dónde podemos acceder a esta información? Pues podemos acceder a esta información situándonos en el listado de los libros que hemos buscado y haciendo clic en el título. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias!